Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nuestros amigos de Papas Deep nos invitaron a conocer su nuevo producto de hamburguesas. Y así es, les estoy hablando de las Color Burgers. Las famosísimas Color Burgers que salieron en el capítulo de Poesponja. Y ellos hicieron posible esto, así que vamos a probarlas y mostrárselas a todos ustedes. Así que, acompáñenme. Amigos, vean nada más. Aquí tenemos nuestra Color Burger que viene en lo que es esta cajita. Por este lado dice, hoy es un gran día para ti. Ahí se alcanza a apreciar. Y vean, qué chulo, qué chulo se ve esto. Vamos a ver de qué color nos toca, porque si ya sabrán, hay varios colores. Entonces, vamos a ver, vamos a destapar eso, abrirlo y ver qué es lo que nos trae. Ok, en primer instante nos trae lo que es un juguetito, un llaverito. Tenemos acá, este es el llaverito que nos salió. Y por este lado tenemos lo que es el aderezo, que la verdad se ve bastante chido. Me da bastante curiosidad ver, pues, ¿a qué sabe? Vean, aquí está. Vamos a ponerlo acá de este lado, lo vamos a tapar. Y ahora sí, lo más esperado para todos ustedes, señores. La Color Burger que, wow, o sea, me tocó una Color Burger del color rojo. Aquí la tenemos de este lado, señores. Vean nada más qué chulada. Se ve bastante bonito, eh. Tenía bastante curiosidad cuando vi que lanzó esto, Papas Dips. Y vean nada más lo que nos trae acompañado, ¿no? Lo que es la carne, el pan y el aderezo que es como de mermelada, como suele presentarse en lo que es el episodio. Y por este lado, pues, tenemos lo que es las papas. Ahorita las vamos a sacar. Es más, vamos a sacar todo esto para dejar por un lado lo que es la cajita. Vamos a ponerla acá de este lado. Y ponemos aquí las papas y la Color Burger, señores. Entonces, vamos a darle. Vamos a probar la famosísima Color Burger de Papas Dips. Aquí está, vamos a darle. Ok. Oye. Qué rico, eh. Diez de diez, señores. La neta. A ver, otro llegue. Ah, se me está abriendo algo. Vamos a probarlo con esto. Vamos a probar la papa. Vamos a ponerle una copita. Bien sumergida y todo. A ver. Ok. Pensé que no me iba a gustar. Pero, ¿sabes rico? Es como de tipo mostaza, se puede decirlo. A ver. Señores. Oye, está muy rico esto, eh. La neta. Papas Dips siempre se le ha rifado con cada producto que saque. Y este no se queda atrás. Y que ojo, hoy es el día del niño. Entonces, tráiganse a los pequeñines por su Color Burger. Aquí con nuestros amigos de Papas Dips. Porque la neta, no se van a arrepentir. Es un buen regalito para los niños de la casa. Entonces, vénganse. El LILAC se los recomienda. Y provecho. Provecho.